El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludos moteros para los televidentes que están con nosotros en Colombia y en el mundo Viéndonos en las redes sociales Viéndonos a través del Twitter, del Facebook, a través del YouTube Y a través de también Pónganme el nombre, háganme el favor Y ojalá si me puedan arreglar ese banner Que donde diga Aquí donde dice www.canaltvc.com.co Porque estamos saliendo en vivo En este momento también por esta página web Hoy la dirección de José Velázquez Pereira La producción de mi amigo Álvaro Angarita y Angélica Parra en el switcher y sonido Les presentamos el saludo motero para todos nuestros televidentes Comenzamos La policía de tránsito a raíz de la muerte de 32 niñitos en la costa atlántica Por parte de un conductor del bus que dejó irresponsablemente al mecánico para que fuera a recoger a los niñitos De una iglesia pentecostal de la costa atlántica Pues los niñitos se murieron quemados y además el bus iba con sobrecupo Metieron también a la cárcel al pastor que contrató el bus Ese señor hoy está viviendo una agonía terrible Tenemos que orar por él también Para que Dios haga la perfecta justicia Que se haga la voluntad de Dios Porque no es posible que los hombres estemos en este momento juzgando a un pastor de una iglesia Que está bien, contrató el bus No contrató al conductor irresponsable que le echó gasolina al carro o al bus Cuando los niños estaban adentro y además iniciándolo con una Bueno, unas cosas terribles, mecánicas, que es difícil de explicar Pero ese señor se le murió su pequeña hijita de 8 añitos Murió quemada también Además su esposa está grave en un hospital Y ahora él, dice que en la cárcel Hoy fue la audiencia de legalización de captura Por eso, hoy en todas partes de Colombia La Policía Nacional, el Director Nacional de la Policía El General Rodolfo Palomino Carlos Mena, Director Nacional de la Policía de Tránsito Y partieron instrucciones a todas las unidades Porque muchos de esos policías Que están en la costa del Atlántico Son responsables también de esa muerte Porque dejaron circular un bus Con chofer sin licencia Un bus sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito Sin salida de emergencia Fuera de esos sin extintores O sea, violando todas las normas Y aquí deben judicializar a todos los transportes escolares A esos buses viejos Que están sirviendo en Cúcuta En Bucaramanga En Barranca Bremeja Y en los municipios de los pueblitos Todos esos viejos buses urbanos Que sacaron de circulación Ahora están disque prestando servicio De transporte escolar Prestados o contratados por los alcaldes Para que no ocurran más tragedias Por eso se incrementaron estos operativos Luego de la tragedia En Fundación Magdalena Donde 32 menores perdieron la vida Cuando viajaban en un bus Sin las normas para su circulación Las autoridades en Bucaramanga Aumentaron los controles Para verificar la tenencia Y legalidad del SOAT La tarjeta de operación La licencia Y la revisión técnico-mecánica Para advertir Que todos los vehículos de transporte Público Tienen que tener los papeles en regla Y en este caso Los vehículos de transporte especial Que transportan a los alumnos De la ciudad a diferentes sitios O del área metropolitana O de Bucaramanga Los operativos están dirigidos Principalmente al transporte escolar Pues el 65% de los vehículos Que transportan a niños en la ciudad Circulan en contravía De las normas de tránsito El 40% son del servicio público Y esto es una alerta También a las autoridades Del orden nacional Para que el mismo sistema Impongan las multas correspondientes Pero nos corresponde a nosotros Como autoridades del orden municipal En materia de tránsito Seguir haciendo los controles Para que esto Nos siga dando En la ciudad de Bucaramanga O en otra parte del país De igual forma En lo que va del 2014 Los motociclistas Ocupan en su mayoría Las sanciones Por no cumplir la documentación Razón que ha hecho Que los patios estén repletos Y que estos vehículos Sean rematados Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Eso es bueno Armo Parts Para que usted le coloque Las parrillas La protección De carenaje De las motos Y no cargue bolsitos Atrás O lleve a su pareja Que llega cansado Y se pone enfermo De la columna O usted llega enfermo De la columna O puede sufrir un accidente Por acomodarse el bolso O por cualquier pendejada De esas Consiga Un Un herraje De Armo Parts Protección de carenaje De todo Armo Parts Para motos De alto y bajo cilindraje Y también Acepta el reto Megapisa Mire Una pizza Grandísima La pizza completa Será para 21 personas Que quedan apenas full Porque con un solo pedazo De esos Salen 5 pedacitos Y la pizza completa Queda para 21 A 25 personas Si usted es capaz De comerse toda esa pizza Le dan 100 mil pesos No le cobran la pizza Si es capaz De comerse la mitad No le dan plata Y tampoco le cobran La mitad de la pizza Que se haya comido De acuerdo con unas Condiciones y restricciones En los Rosales En los Rosales Y en el Mutis Megapizza Llegó a Bucaramanga Bien en Cañaveral Ay Dios Una megapizza Esa es deliciosa Por eso todos los Clubes de moto Van a ir a comer También a Megapizza Además Si no quieren pizza Pues también Hay costillitas de cerdo Hay comidas rápidas Hay pechuga a la plancha Hay hamburguesas Al carbón En Megapizza En Cañaveral Y en el Mutis Por eso es importante Que ustedes vayan a comer allí Es importante Saludos para Jessica Alejandra Amado Que nos ven San Antonio del Carrizal En Quirón También para Erika Mejía Que estaba feliz Por una situación Que más adelante Le voy a contar Kelly Rodríguez Nos escribe Desde la ciudad de Cúcuta Fernando Arisa Camargo Está en sintonía Que fija el televidente Del programa Que dice que anoche Hubo muchos inconvenientes Que qué pasó con el sonido El audio estaba adelante Y la imagen atrás Claro Muchas gracias A todos los televidentes Que reportaron esa anomalía Tuvimos una pequeña falla técnica Pero ya la corregimos Y hoy estamos en vivo Aquí en Impacto También saludo para Natalia Reyes En Cabecera Que con tu esposo Y sus hijitos Están en sintonía Para Óscar Arciniegas Que también nos está viendo Para Javier Onassis Almeida Que dice que saludo a Motero Y que un abrazo Y que nos habla también Del audio Que estaba mal anoche Para Sergio Andrés Quiroga Que también nos está reportando Que el audio estaba mal Saludo a Motero Mi hermano Cristian Sánchez Reyes Bien, bien, bien Lizeth Durán Bueno, para todas las personas Daniel Leconte En la Isla Margarita Todos los que se comunicaron Anoche Dijeron que Estaban viendo el programa En vivo A través del internet Y a través de la televisión abierta Canal 76 de UNE Si usted tiene UNE No se cambie Porque si usted se cambia Claro, paila Ya no puede haber impacto Si usted se cambia La parabólica de su barrio Para Claro O para Telebucaramanga Telefónica Paila Tampoco puede haber impacto Por eso es importante Que se quede donde está Y si no le sale La parabólica de su barrio Exija Porque para eso Usted paga Para ver lo que usted Quiere ver Si no Chao Y lo mismo le debe decir A Claro Y a Telmes O a Telebucaramanga Es, perdón Que si no le sale Lo que usted quiere ver Que no Que usted retira Que Chao Y mejor se mete a UNE Así debe ser Seguimos Miremos ahora Como el conductor De un camión Borracho Antenoche Atropelló A una señora A una muchacha De 26 años Que estaba haciendo deporte Por los alrededores Del parque de los niños El desgraciado Hijo de Madres Le quiso volar Pero Los vecinos Le salieron en persecución Le atravesaron el carro Y cuando Lo pararon Llamaron a tránsito Y se lo entregaron A tránsito Claro Le hicieron una prueba Alcoholemia Borracho Grado 2 de alcoholemia Se había tomado 4 cervezas O 3 cervezas No era tan borracho Pero si Ya tenía alcohol Se quiso volar Y el camión Era nuevecito Que tristeza El caso se presentó Cerca al parque Los niños Y en esta fotografía Se aprecia Como fue necesario Que un vehículo particular Cerrara un conductor Que intentaba huir Luego atropellar A una joven De 25 años Lesiones delicadas Porque de todas maneras Un camión Camionino Marca Marca Y no Modelo 2014 Tres días De comprado Esto quiere decir Que la lesión Tiene que ser grave Por Por el tipo De vehículo Y la persona Que es un peatón El hombre fue llevado Al caída del sector Donde arrojó Grado 2 De alicoramiento La ciudadanía Por fortuna Reaccionó Y lo localizaron En la 27 con 32 Dos cuadras Más adelante Nos lo dejaron A expedición Se hizo la prueba De alcoholemia Segundo grado De alcohol O sea La irresponsabilidad Es grande Toman vías Menores De menor tráfico Para evadir La autoridad Pero No respetan Al peatón Que es el que más Tiene las consecuencias Y más sufre En un accidente De tránsito Lo particular Del caso Es que el vehículo Al momento El accidente Solo tenía Tres días De haber salido Del concesionario Un camión Con tres días De comprado Estrenándolo El conductor En estado de embriaguez Le ocasiona Lesiones A un peatón A una señora En el sector De la carrera 26 Con calle 30 Y se evade Ahora al hombre Se le suspenderá La licencia Por cinco años El vehículo Permanecerá inmovilizado Durante seis días Recibirá una multa De más de siete millones De pesos Cuarenta horas De trabajo comunitario Y deberá responder Por el delito De lesiones personales Dolosas Ay Dios Ve por nuestras truchas Usted debe comprar Los cascos Cerrados De buena calidad Baratos Pero no los compre En cualquier parte Porque algunos cascos Que usted me lo deja Y dice ¡Pum! Se partió todo Se dañó todo No Cómprelos en Forplast Además de cascos baratos Son cascos de calidad Que cumple con las normas Y con TEC Con las normas técnicas Además venden accesorios Para las motos Para el motociclista Las chalecas Los chalecos reflectivos Las chaquetas Los guantes de protección Baratos Todos en Forplast Y además En Bracho Autos Perdón En Carfrisan Usted puede comprar Las carnes frías Para la brochera De su hijito O su hijita O para el desayuno Suyo O para la comida Las comidas rápidas Las comidas frías Si usted tiene un negocio También de comidas rápidas Compre las carnes Que sean de Santanderri Pero no compre Carne de burro Ni carne de chulo Ni de perro viejos Que venden por ahí Algunas alimentarias No compre Las de Carfrisan Y si va a comprar Un taxi Pues aquí en Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Seguimos en impacto En defensor de los motociclistas Hay que comprarle A los que nos apoyan A nosotros Veamos a continuación Como es que En Cúcuta También la policía De tránsito Intensificó Los operativos Para evitar Que más niños O algunas otras personas Vayan a morir En casos de accidentes ¿Por qué? Porque en todas partes No han cumplido La ley de chatarrización Los buses Pecuecosos Llenos de todo Que ya no sirven Para nadie Que representa riesgo Están siendo utilizados Diz que lo convierten En buses De transporte escolar O buses de turismo En el parque Turbay Ahí salen muchos Con las llantas lisas Amarrados con cabulla Algunas piezas del motor Y algunas partes importantes Del vehículo No tienen el seguro Los conductores Tampoco le hacen La prueba de alcoholemia No salen de donde Deben salir del terminal Que así le hacen Prueba de alcoholemia Y todo No En Cúcuta También pasa lo mismo Y los que En carritos particulares Transportan niños Hasta en carros Estos tachis jubilados Hay que dar duro A todo eso Para que se cumpla la ley Y definitivamente No vuelvan A presentarse tragedias Como la de Fundación Magdalena Al menos El área metropolitana De Cúcuta En donde las autoridades Comenzaron controles Rígidos Al transporte escolar Básicamente Produciendo 38 Comparendos Y la detención De seis vehículos Producto Que no cumplían Con las especificaciones Y las normas Para Conducción De vehículos En términos De Colegios También para facilitar La comunicación Y la denuncia De quienes Observen Transportes escolares Informales Se habilitaron Dos líneas telefónicas La número 320 30 30 905 Y 320 88 59 706 Para Bueno Ahí Todos esos números Usted debe denunciar Lo mismo que usted Debe denunciar En la línea 1, 2, 3 Si usted ve Un bus viejo Que está prestando Servicio urbano De transporte De pasajeros En una vereda Ah Que es que Si usted denuncia Que de pronto Nos quedamos sin transporte Se quedan sin transporte Unos días Mientras llega un bus En buenas condiciones Pero no esos buses viejos Que sacaron de chatarra Ya aquí De los buses urbanos Y que los mandan Para las veredas Como si lo del pobre Fuera lo robado Como si los campesinos Los arreglaran Con lo peor No Y buses de turismo No Dinen que los que van Para chatarrización Parece que el gobierno Se los paga Para chatarrización No que sigan Haciendo negocios Con ellos Por eso miren Pamplona también Fue sorprendido Un conductor Que tal maldito Borrachines Bueno Ese no era No iba borracho Ese conductor En Pamplona Llevaba Tres pimpinas De gasolina Venezolana De contrabando En la buseta escolar Acaba de pasar Ese evento Pero se lo voy a pasar Después de que usted vea Donde es que podemos ir A comprar taxis O A vender el carro Particular O a comprar un carro De segunda En muy buenas condiciones En taxi Y también cuando vayamos A comer rico Pues aquí En carbón y leña Por supuesto Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Gracias a todas las nenas Que están echando piropos Que por la camisa Porque como siempre Ando yo vestido Con camisetas de motos Pues bueno No pasa nada ¿Dónde es que podemos Ver impacto Y que usted puede decir A la familia Mire Vea impacto En vivo Si está en otro país Si está en otra ciudad Véalo en vivo A las 9 de la noche Ahora colombiana Aquí ya www.canaltvc.com.co Apúntelo bien Para que se lo diga Apúntalo en su celular Y en el whatsapp Para que se lo envíe A sus familiares O en el facebook En otras ciudades Pero por el teléfono No se puede ver Solo por Portátil O por el computador www.canaltvc.com.co Ahí ven impacto En vivo Todos los días Ven la programación De televisión ciudadana Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Ahora si mostrémosle A esta sinvergüenza Que acaba de pasar Esa tragedia En Pamplona En Fundación Magdalena Donde 32 niños Resultaron quemados Porque un conductor irresponsable Que ni siquiera El conductor era el mecánico Del bus Lo mandaron a recoger Los niños Se quedó el carro sin gas Entonces con una gasolina Empezó Con una caneca de gasolina Dentro del bus Al lado del chofer Empezó a tateriarlo Con una manguera Llevarle al carburador Pues esta sinvergüenza En Pamplona Que nos va a mostrar Dolizimara niño Llevaba tres pimpinas De gasolina De contrabando venezolana En una buseta escolar Malditos Cumplimiento al gobierno nacional Para evitar que se registren Tragedias como las ocurridas En Fundación Magdalena La inmovilización Y toda la infracción Que deberá cumplir Este conductor De buseta De transporte escolar Será entregada A la oficina De inspección De tránsito Del municipio Para el día de hoy Fue informado verbalmente Este despacho De una inmovilización Que fue producto De los controles operativos Que establece La policía nacional Dentro de lo que tiene que ver Con los cordones viales nacionales Y dentro del cual Se nos articuló Que había una buseta Que presta el servicio De transporte escolar Y que la misma Pues fue sorprendida Transportando combustible Desde esta mañana La policía nacional Ha adelantado operativos Especialmente Para exigirle A conductores De transporte escolar Y demás servicios De transporte En la jurisdicción Del municipio De Pamplona Todos los documentos De ley Licencias de conducción SOAT Y la revisión Técnico-mecánica De los vehículos Con el fin De una u otra manera Poder identificar Cuáles falencias Estarían presentando Estos vehículos A la hora De transportar A estos menores Y no obstante A eso también Mirar cuáles otras Podrían ser las causantes Que genere Una tragedia Parecida a esta La policía nacional Por medio Del comando Del departamento De policía norte De Santander Ha enviado ya Directices muy claras Frente a eso Y sobre eso Nosotros venimos Trabajando en este momento Bueno Ojalá sigan Haciéndole esos Controles efectivos Muy bien Por Angélica Parra Y a Quiquecito Álvaro Quique Delgado Galvis Saludos motero Mi hermano Que está en sintonía En este instante Bucarica Él es El productor Del noticiero El editor Principal del noticiero Y que el switcher De notas del noticiero Felicitaciones Quique Porque Y ojalá El gerente Del tronco Enricando Gelbes El director El director de noticias De información Que dice que es Sabino Caballero Y la directora Del noticiero Que se llama Maritza Cueto Nunca Vayan a volver A cometer el error Que hicieron Que cometieron Recién que cambiaron Dice que por darle No sé qué más Y que todos Aprendieran a hacer de todo Metieron a otro Productor A otro switcher De las notas Y editor Para que las mandara al aire Ese día El noticiero del tronco Parecía Un zancocho Las viejas Se quedaban hablando Solas Se quedaban sin sonido Mandaban la nota Que no era En fin No, no Fue un rarrecocha ¿Por qué? Porque habían sacado A mi gran amigo Álvaro Quique Álvaro Quique Como dice Angélica Parra Quiquecito Pero lo habían sacado Y ahí lo habían mandado A editar Hasta que lo regresaban Y no, no volvemos A cometer ese error Menos mal Que fue un solo día Bien, felicitaciones Gerente No vuelvan a cometer ese error Y a una persona Como esta Hay que pagarle bien Hay que ponerlo bien Para que el hombre Se estimule Y haga un buen trabajo Y siempre sea responsable Así como es Que se pone mal genio Eso sí No le para horas a nadie Ah, y que además Las nenas ahora Están echándole flores Por el Facebook Porque es que se dejó crecer El cabello otra vez Y el Quique Le gustan mechudas Las viejas Yo sí soy de corte bajito Seguimos En CNT Usted puede Hacer la revisión Técnico-mecánica De los carros Y de las motos No sean bobitos No vayan a ninguna otra parte Donde aquí no nos apoyan Vayan directamente a CNT No vayan tampoco A ir a tránsito No vayan tampoco A ir a los otros CEDA Solo en CNT Que queda En el centro de Bucaramanga Aquí Boulevard Santander Desde carreras 17 y 18 Y en el kilómetro 2 De la vía Coca-Cola Y además Carbón y leña del Mutis Para que usted disfrute De las mejores comidas Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 25 00 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Seguimos en impacto Bien, bien Y gracias a los televidentes Que nos han felicitado Por la nueva forma De presentar el programa Con noticias comercial Noticias y comercial Y no al bloque Comerciales largos Bien Y que así ellos Se pillan más la jugada Y que no los dejo parar De la pantalla De televisor Bien bacano También saludo Para mi amigo El líder de los motociclistas Rafael Caricatura Valdivieso Quien por muchos años Fue campeón departamental Y campeón nacional De moto velocidad Categoría 115 Y categoría 150 También para Andrea Rocío Castellanos Que nos está sintonizando Fabiano Rostegui Que está reportando Sintonía desde Girón ¿Qué costo tiene la publicidad En mi programa? Me están preguntando Si usted quiere un comercial Como los de Carbón y Leña Y como los de Carfri San Y todos esos Esos comerciales Pasarlo no más Vale 1.200.000 pesos mensuales Dos veces en cada programa Todos los días Usted sabe que el programa No es un programita De sábado y domingo No, sino Todos los días Y de 9 a 10 de la noche Cuando más televisores Hay encendidos Y más miembros de la familia Están viendo esos televisores Encendidos Aquí que delgado Saludo a Motero Mi hermano También a Kosovo Caracas Que nos está sintonizando A Andrea Rocío Castellanos Rueda Hay un Hay un Nos están enviando una foto Un televidente Nos está enviando una foto De un Renault 12 Una Renault 12 De placas GPI 310 De Florida Blanca Que llevan niños Amontonados Llevan niños Amontonados Dentro del carro Para que las autoridades Estén pendientes También saludo para Kosovo Caracas Que nos está sintonizando Y que dice Que regale un mensaje Cuando está en Cúcuta Claro que sí También saludo Para Giovanni Benavides Que nos está sintonizando En este momento Seguimos En impacto El defensor De los motociclistas Ah perdón A Giovanni Benavides A Vivita Love A Rafael Caricatura Gardibieso A Lina Sanguino Pérez Adolfo Cuadros Millán Marquito Yesita La zona Oses A Yoli Padilla Que nos está sintonizando Muchas gracias Miremos como Fue capturado Un falso Abogado O un abogado Que decía Que era Defensor público Mentira No estaba contratado Por la Defensoría del Pueblo Queriera sacarle La platica A los familiares De los presos De la modelo Dice que para Mandarlos por casa Por cárcel Que tal este estafador Como se llama El abogado Que dice la información Según la inuncia Que llegó a manos Del profesor regional El pueblo Un abogado Identificado Como Carlos Alonso Arbeláez Se hace pasar Por un funcionario De este organismo De control Para estafar A reclusos Que han sido Cobijados Con la medida De casa Por cárcel La asesoría Consiste en exigirles Un dinero Supuestamente Para el pago De una póliza Para evitar Que le cambien La medida De internación En el domicilio Es decir La medida domiciliaria Para ya sea Para como medida Preventiva Antes de una sentencia Penal O el subrogado De ejecución Condicional de la pena Y si no pagan Supuestamente Este seguro Van a perder El beneficio Y van a volver Al sitio De la cárcel A cumplir Con el resto De la pena O con la medida Preventiva El hombre Que engaña A los internos Les pide dinero A cambio De supuestas Asesorías Y formularios Para que se efectúe La medida domiciliaria Y no vuelvan Y no vuelvan A prisión Algunas personas Les ha cobrado Hasta 150 mil pesos Y son varias Las personas Que se han acercado A la Defensoría Del Pueblo Así que el llamado Es a que se abstengan Ningún funcionario De la Defensoría Está autorizado Para realizar cobros Por los procedimientos Que realizamos En esta entidad Tan importante Para los colombianos En la defensa De los derechos humanos Según las autoridades El estafador Ha cometido Cerca de 50 acciones Delictivas Además de estar Individualizado Próximamente Se efectuará Su captura Bien Hay que capturar A todos esos ratas Es que Uno como abogado Le da tristeza Que otros Actúen mal Y digan Que todos los abogados Son ratas No es cierto Hay abogados muy buenos Saludos para mi amigo El abogado Los renegados Julián Quintero También para El otro abogado Renegado Se me olvidó Se me olvidó El otro abogado Bueno Es que algunos de ellos Salieron tan falsos Que supuestamente Yo los iba a inscribir Para el encuentro Motero de Medellín El encuentro De Harley Davidson Y luego me voltearon La pelota Pero bueno Van a necesitar de mí Yo no me preocupo Dios los bendecirá a ellos A mí Dios me bendice Dios les va a pagar a ellos Como ellos sean De acuerdo con sus mentiras Los que han sido falsos Ah, saludo para mi amigo El abogado Nicolás Nicolás Carrero Y a Nico El hijo Que nos están sintonizando ¿Dónde debemos ir Nosotros A comprar los cascos Los motociclistas No comprarlos en cualquier parte Sino directamente A los que nos apoyan A nosotros Si usted va a otra parte Es que usted es falso Es que usted no le gusta Que yo los defienda Porque debe comprar Los cascos En Ford Plus La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor Carmes fría Carpesan Lo mejor es Carpesan Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santandereana Comidas rápidas Salcarbón Cola de Huey Otro domingo Como carnecita Floriada riquísima En Los Marjuacos Como Que más hay Pepitoria Hay cabrito al horno Cabrito a la brasa También En Los Marjuacos Hay tremendo Bocachico Que se sale del plato Saludo para los amigos Pensionados de Ecopetrol Mi amigo Álvarez Alfonso Álvarez Que está Viéndolo en este momento En el barrio La Victoria Seguimos ¿Cómo es que El ejército Dice que va a ayudar A los muchachos Que saldieron de bachillerato Y que no han resuelto La situación militar Y aquellos que están Como revisos Cuáles Los beneficios Que le van a entregar A esas personas Que todavía no han definido La situación militar El ejército nacional Tiene abiertas Las inscripciones Para que los jóvenes Resuelvan su situación militar Para anunciarles A los jóvenes Mayores de 18 años Primero pues Tenemos una definición De situación militar Este 12 de junio Para jóvenes bachilleres Que vienen adelantando Sus procesos Desde el año anterior Hay algunos jóvenes Que se presentaron En diciembre Y hay otros Que se presentaron En marzo Y otros Que tienen que presentarse El 12 de junio Para el caso De los estudiantes Que ya terminaron Sus estudios De bachillerato Y estén matriculados En carreras profesionales Pueden acudir Para definir Su situación El joven El joven El joven que ya tiene 24 años Que nunca se inscribió Nunca definió Situción militar Este es el momento Para que el 31 de julio Pueda definir Situción militar Como joven O bachiller Por otro lado La escuela militar De suboficiales Está también convocando A los bachilleros A que se unan Al grupo de suboficiales Del ejército nacional El curso Tiene una duración De dos años Que se desarrolla En la escuela Militar De suboficiales Donde no solamente Es la parte Del entrenamiento Militar Sino que además De esto Vamos a hacer Énfasis En unas tecnologías Afines Con la misma Profesión Para los suboficiales Se ofrecen Cinco tecnologías Con una formación De dos años Además Que pueden acceder A varios beneficios Dentro de ellas Tenemos criminalística De campo Derechos humanos Logística militar Y gestión pública Es un curso Bien interesante Es para aquellos jóvenes Que se quieren proyectar Un buen futuro Un buen proyecto De vida Dentro de la misma institución La ley 48 De 1993 Establece Que todos los varones Colombianos Estén obligados A definir Su situación militar A partir de la fecha Que cumplan Su mayoría de edad Bien, bien Porque les ayudan A resolver la situación Militar a la gente Excelente noticia Mire Yo quiero ir Hacer deporte O yo voy a hacer deporte En un gimnasio Donde haya un instructor Que le esté diciendo A uno Que es lo que uno necesita Si está barrigón O si está flaco O si tiene las paticas Como patas de mirla Flaco O si está pecho de tabla Que nada O si las niñas Quieren bajar los gorditos Que le digan Cuál ejercicio hacer O si los señores mayores De edad Ya no pueden hacer Tanto ejercicio Hay unos ejercicios Espectaculares Que hacen para Prevención del riesgo Cardiovascular Entonces ¿Dónde se puede hacer? Pues en el gimnasio Pimpor Y vea En carbón y leña Del mutis Y en carbón y leña Cañaveral De estos choricitos Paisa Choricitos ricos Una delicia Vea Carbón y leña En Sotomayor En el parque Turbay Usted puede pedir los domicilios En Real de Minas O en Florida Blanca En Cañaveral Carbón y leña De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes media pizza No pagas Conoce todos nuestros Deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Ay esa Megapizza Allá también venden comida muy rica Yo sigo comiendo choricito Vaya deliciosa Venden vidia de carbón y leña Yo soy el único presentador Que soy como dicen los chinos Todo boleta Que como están en el estudio Me gusta Y además este programa Muy muy relajado Para que yo se vaya a hacer Encartonado así Todo postizo Nada Yo soy como soy Así como les gusta Ser a ustedes Lo que suenen Nada más y listo ¿Qué más le íbamos a contar? Ah, que televidentes Que nos están viendo a nosotros En este momento Laura Castañeda Giovanni Benavides Nos están sintonizando También Julieta Bautista García Mireia Villamizar También nos está viendo En este momento A través de www.canaltvc.com.co Para que se lo recomiende A sus familiares A los amigos A los contactos De Facebook O de Whatsapp Todos ¿Qué es lo que dice La información Con respecto a Lo que hizo la policía En San Vicente De Chucurí? No, no le pegaron A nadie Ni hicieron nada malo Hicieron que fue Una acción cívica buena Vea 850 personas Se vieron beneficiadas Con esta jornada Alantada por la policía De Santander En esta vereda Marcada por hechos De violencia Hay mucha felicidad Por parte de estos ciudadanos Y de parte de la policía Y seguiremos con este Trabajo Vincularnos más Con la comunidad Y especialmente Con estas comunidades Que están desplazadas Por la violencia De diferentes partes Del país Y estamos nosotros Apoyándole Acompañándolo Como es nuestro derecho Y nuestra obligación Los pequeños y adultos Recieron atención En salud Mercados Y los más pequeños Pollitos A ver Digo que nos iba a traer Para el de la madre Un sancocho Que nos iba a colaborar Pues aquí estamos Contentos Felices Muy agradecido Por toda la labor Que ha realizado La policía nacional Y todas las actividades Que ellos prepararon Para que esto Fuera posible Con estas jornadas Además de hacer un acercamiento A la comunidad La policía busca Erradicar los hechos De violencia Que han azotado A estos sectores Los policías No yo No el coronel Jesús Paredes Sino los policías Del departamento Fueron los que me solicitaron A mí Con unos varios meses De anticipación Que hiciéramos Esta campaña Psicopolicial acá Efectivamente Yo me vine Con un personal Y la comunidad De aquí De los Acacios Solicitó También esta campaña Nos hicimos varias reuniones Y la verdad Ha sido un éxito total Y no El personal El policía Santanderiano Es muy dado A la comunidad Muy dado Al hogar Muy dado A los hijos Y esta es una copia Fiel Un notable labor De la policía Que busca contribuir A mejorar las condiciones De las poblaciones Afectadas por la violencia Saludo motero Para nuestros televidentes Que están con nosotros Saludo motero Para Bebeto Acevedo Suárez Quien dice Que buena noche Es una inquietud Que tengo ¿Cuál es la inquietud Bebeto? ¿Qué tránsito? ¿Es verdad Que tránsito Hace remate de motos? Quisiera saber Cómo es el proceso De compra Gracias por su atención No, no, no No, yo a tránsito Lo único que tengo Que darle es palo ¿Cómo se le ocurre Esa persecución tan arrecha? A mí no me pide Información porque Nunca la voy a dar Qué pena Bebeto, hermano Qué pena de verdad Que sí, pero no A mí no me pongan Esas vainas Y menos con esa gente Que hace la persecución Solo contra las motos Saludo para Jorge Parra Orduz Que nos está viendo en vivo Y manda una foto Que tomó con el celular A la pantalla del televisor Para decir que nos está viendo Bien Jorge Para Orduz También saludo Para mi amigo Jorge Parra Por supuesto El Perdón Jorge Orduz De las confecciones De los pantalones De la camisa Esta camisa Es de Jorge Orduz Almacenes en la calle 34 En la carrera 17 En cabecera En centro comercial Cabecera También Usted lo puede pedir ¿Cómo? Ya le voy chorizo Una vaina así Es grande Lo puede pedir El choripapa Ah, eso sí le gusta ¿No? Le gusta El choripapa Mixto Que trae el chorizo Paisita Este picado Muy rico ¿Qué otra cosa? Hamburguesas De la casa Perros Hamburguesas Mixtas Hamburguesas Santanderiana Allá en el Mutis Diagonal La iglesia La consulata Y también No se le olvide Que Armopars Le tiene Los cerrajes Para que usted Vaya como en su moto En su moto De bajo y alto cilindraje Para las Bistron Para las TDM Para las Suzuki Para las BMW Para todo tipo de motos Y además En Marhuacos Perdón En manejar Es que no debemos comprar Los seguros obligatorios De accidentes de tránsito Hacer todos los trámites Allá en manejar Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos para Mi amigo Luis Alfredo Pacheco El renegado Que está en la sintonía Con su hijita Zuli Con sus otras nenas Con su esposa Allá en el barrio La Victoria Nos está viendo En este momento Pacheco Muchas gracias Oiga Increíble Lo que denuncia Metrolínea Algunos conductores De Metrolínea Ni siquiera esperan Que las personas Se suban Cuando ya esté Cerrando la puerta A veces Ni siquiera espera Que se bajen Cuando ya cierran La puerta Y arrancan el bus Van a causar tragedias Que vente de Metrolínea Párenle bolas Miren los videos De las cámaras Instaladas en los buses Y las cámaras Instaladas en las calles Porque algunos Conductores de Metrolínea No deberían estar manejando Porque pueden causar Una tragedia Y meter problemas A Metrolínea Pilas con eso La ministra de transporte Prometió 100 mil millones de pesos Para construcción Del intercambiador Que va del viaducto De la novena O sea Para la carrera novena Calla 45 Que se va a subir Al viaducto Y el intercambiador Que va a ir pues Y para otras obras De infraestructura Importantísimas Para la comunidad De Bucaramanga Ojalá el alcalde Luis Francisco Borges La haga Y no le mame gallo A la comunidad Cobrándole valorización Porque son 100 mil millones de pesos Y esa plata Es de para valorización También Entonces Durante su visita A Santander La directora nacional De planeación Tatiana Orozco Anunció la millonaria Inversión Para la construcción Del intercambiador De la calle 45 Con novena Y el del sur De la calle 105 De Provenza En inmediaciones Del colegio INEM El gobierno nacional Está comprometido Con el desarrollo De Santander Y de Bucaramanga Porque ven El alto compromiso De sus comertantes Ven el alto empuje Que tiene la gente De esta región Del país Y vemos el crecimiento Económico Que ha tenido la región En los últimos años Que está creciendo Por encima del promedio nacional Y que hace que tenga Unos retos muy interesantes Hacia futuro La inyección de recursos Para el avance De estas mega obras Superan los 100 mil millones De pesos El alcalde de Bucaramanga Celebró esta noticia Le ha dado el respaldo A los bumangueses Van a orientar Desde la nación Los recursos Para hacer realidad El intercambiador De la calle 45 Con la carrera novena Que requerimos Los bumangueses Dichos proyectos Buscan mejorar Sustancialmente La movilidad De Bucaramanga Y los múltiples problemas En materia vial Que se presentan Actualmente Ay Dios Sí, bueno Que ojalá la plata Esa la invierta Y no se pongan A cobrarle valorización A la gente Saludo motero Para Quique Delgado Galvis Que están sintonizando En este momento Para Andrey Para todos los diegos Diego Azcuntas Dieguito El pastucito Que está sintonizando A esta hora También saludo Para la negra Margarita Para el Omeque Que nos está sintonizando Allá en el barrio Colseguro Norte Y a Tabitos Humadario Está sintonizando Todos ellos Muchas gracias Saludo motero A todos los que vamos A ir a Medellín A los que no fueron falsos Con José Velásquez Porque algunos De los renegados Sí fueron falsos Por no decir que todos Lástima, ¿no? Que yo contaba Con el grupo de amigos Pero lamentablemente Los amigos siempre Son los primeros Que le dan la puñalada Trapera a uno Bueno El único amigo es Dios De resto nadie ¿Dónde Puede preguntar usted Por una buena inversión Cómo comprar un taxi Cómo rentar Cómo hacer producir Prácticamente Usted vive pensionado Cuando se compra un taxi ¿Por qué? Porque el taxi Le da muy buena Platica mensal Pero ¿Dónde lo debe comprar? En Bracho Autos No más Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor en carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Carne fría de Carfrisan Deliciosa Saludos A los hermanos Liscano Orlando y Javier Liscano Que nos están viendo A esta hora Los agentes de tránsito De Florida Blanca Andan a rechos Y con razón Tienen un director Malo Un director Pésimo Director Yo no sé por qué El alcalde Lo sigue sosteniendo A Germán Aponte Está insistido Será que está recibiendo Platica De las fotomultas Aparte Es que la empresa Que instaló las cámaras De fotomultas En Florida Blanca Se gana más del 70% La otra platico Yo no sé cuánto es Pero bueno Queda muy bien Será que el director De tránsito Es una pregunta No es una afirmación Para que diga Que yo estoy haciendo acusaciones Estoy preguntando Porque es una duda Que tengo yo Y que tienen los taxistas Para que a los taxistas Le apliquen 60 kilómetros por hora Y a nosotros Los motociclistas Y conductores de buses Nos apliquen Que la máxima es 80 Tras de que está mal La movilidad Y se ponen a hacer Semelante estupidez Y fuera de eso No les pagan A los agentes de tránsito De Florida Blanca El rodamiento De las motos Compran motos particulares Las ponen al servicio De tránsito Porque tránsito No les ha comprado motos Con el pretexto De que les iban a pagar Un rodamiento Si les iban a dar Lo de la gasolina Y lo del caucho Bueno Todo lo de la moto Y ahora Dizque no llevan Tanto tiempo ¿Cuánto llevan? ¿Por qué le maman gallo? ¿Y qué dicen Los agentes de tránsito? Inconformes y molestos Continúan los 30 alferes Que prestan sus servicios En Florida Blanca El motivo El no pago De rodamiento De sus vehículos Por parte de la dirección De tránsito De esta municipalidad Porque la administración Este año No nos ha cancelado Ni un peso De lo que Habíamos convenido Para el asunto Del Sostenimiento De dicho vehículo En este momento Nos habrán Alrededor de 1.250.000 pesos Y como les dije No ha habido Ni un peso Los directivos Dicen que No pueden hacerlo Porque no hay Un concepto jurídico En el cual Ellos se puedan basar Para pagárnoslo A nosotros Entonces nosotros Hemos decidido Parar las motocicletas Debido a que nosotros Estamos poniendo El parque automotor El desgaste De los vehículos Estamos gastando Combustible Los agentes Desde ya Tomaron la decisión De no prestar Más sus vehículos Anunciando que esto Podría traer caos En la movilidad Por ejemplo Los agentes De tránsito Vamos a tener Que movilizarnos En servicio público Ya sea taxi Ya sea bus Ya sea cualquier otro Medio No se van a ir A las quejas De pronto De la comunidad Se van a ver Afectada la comunidad En lo que tiene que ver Con la accidentalidad Sin embargo La dirección de tránsito Anunció que el servicio No ha sido suspendido Ni será suspendido Pues no es obligación De la institución Brindar este tipo De auxilio De transporte A los agentes Puesto que ellos Ganan más De dos salarios Mínimos Desde este año Salió el decreto 160 Que deroga Y deja sin efectos El soporte legal Que tenía el pago Del derecho De rodamiento Porque consideran Que los servidores Públicos No tienen el derecho La legislación Considera que no está El soporte legal Y por consiguiente Pues obviamente Esos dos organismos Rectores Para nosotros Que es el Departamento Administrativo De la Función Pública Y el Ministerio De Trabajo Nos conceptúan Que en el caso Puntual de tránsito No se puede seguir Cancelando dicho valor Por el momento La dirección de tránsito Estudia la posibilidad De comprar unas motocicletas Para facilitar La movilidad De los agentes Hacia el sitio Donde se requieran Sus servicios Entrará a hacer El trámite Precontrato Al correspondiente Para asumir Ese compromiso De compra Y dotación De esos automotores Por lo pronto Los alferes Deberán presentarse En su lugar De trabajo Con o sin su vehículo Así lo ha manifestado La dirección de tránsito De Florida Habla Pues si Ellos están presentando Pero Donde están los derechos Adquiridos Donde está Lo que ellos negociaron Ya Porque los hicieron Meter en unas deudas Y después Les mamaron gallo Yo los apoyo A ustedes A gente de tránsito Ustedes están bien Reclamando lo justo Saludo para Neire Rodríguez Chani Matiz Mi mundo Mi padre que mágico Y su esposo Que nos están viendo En esta hora Julieta Bautista García Laura Castañeda Aldana Giovanni Benavides Vivita Ló Rafael Caricatura Valduyeso Lina Sanguino Pérez Naila Quintero Eider Olivar Vicente Rincón Arias Bebeto Severo Suárez Adolfo Cuadro Millán Marquito Yesita La Zona Oces Yoli Padilla Todos los que nos están viendo A través de la internet Están reportando Sintonía en este momento Seguimos Pues yo quiero ir a comer A Marjuacos Porque es que en Marjuacos La comida es rica La comida es deliciosa ¿En dónde? En Los Naranjos Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante, parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahí en CNT Es donde debemos ir nosotros A hacer la revisión Tecnico-mecánica De las motos Cumple con todos los requisitos Con todas las garantías Porque van a ir a tránsito O a otra parte A otro CDA A hacer la revisión Tecnico-mecánica De las motos No, en 15 minutos Boulevard Santandero O kilómetro 2 De la viga Coca-Cola Mañana voy a ir Donde el quiropráctico El doctor Gabriel Quintero Todas las personas Que quieran evitarse Las cirugías de columna O que tengan dolores En las piernas Dolores articulares Dolores en el cuello Cualquier cosa Así que se le han aplicado De todo y no se le quita Pues visiten al doctor Gabriel Quintero El quiropráctico Calle 42 Carrera 36 En toda la esquina En el centro médico Que está en toda la esquina Calle 42 Carrera 36 Ahí está el doctor Gabriel Quintero El quiropráctico Listo los diseños Del anillo vial externo Que va a desembodellar El tráfico de Bucaramanga Sobre todo el tráfico pesado Para que no ingrese Por la autopista Sino que vaya Desde Piedecuesta Directamente hacia el norte Hacia el café Madrid Y otro hacia Cúcuta ¿Qué dice la información? En el auditorio Augusto Espinosa Valderrama del Palacio Morillo El gobierno de Santander Realizó la audiencia pública Para explicar las características Del proyecto Anillo vial externo Metropolitano El celebro Porque hemos avanzado Ya en la parte De los diseños Hay una propuesta En firme De una empresa privada Para hacer una alianza Público privada Con la nación Y hay otra propuesta También Que es la Que tiene la ANI A través del concesionario Que está Adelantando la obra De Bucaramanga Barranca Bermeja Tenemos dos alternativas Aspiramos De que se pueda Tomar la mejor decisión Que la decisión Sea la más conveniente Para el desarrollo De la movilidad Metropolitana En diciembre del año 2012 La gobernación De Santander Acepta La prefactibilidad Que le presenta El originador privado Y nos dice Que podemos seguir Con la etapa De factibilidad La etapa De factibilidad Ya consiste En llevar Los diseños De la conexión Vial Girón Piedecuesta A diseños Fase 3 Y presentar Toda la estructuración Para que se dé El cierre financiero Del proyecto Lo que busca Este proyecto Es mejorar La conectividad En Bucaramanga Florida Blanca Girón Y Piedecuesta Y sería construido Y sería construido Por medio De una alianza Público-privada Tenemos varias inquietudes Respecto a los diseños Que hoy nos presentaron Porque es un diseño En calzada sencilla Nosotros pensemos Que el diseño Inicial Debe estar De una vez En calzada doble Que se analice Y se mire De pronto Que se haga Inicialmente La calzada sencilla De acuerdo Al flujo vehicular Que determinaron Una cosa Pero el diseño Inicial Deben estar Desde ya Contemplando La doble calzada Con separador Con todas las indicaciones Que exige El perfil Vial Del área metropolitana La audiencia Convocó Todas las autoridades De los municipios Del área metropolitana Los gremios De producción Las veedurías ciudadanas Y las organizaciones Sociales Y ambientales Bien Excelente Y que ojalá De verdad se construya Saludos para el médico Del estado Táchira El doctor Julio Miranda En el San Juan de Colón En el municipio De San Juan de Colón Que nos está viendo También para Belkis Betancur La Morenaza La princesa de Eudano Que nos está viendo Saludos motero Para usted mi doctor Y lo esperaba En el encuentro de Medellín Y dejarles de aviso Que vamos a ir Del 30 de mayo Al 1 de junio Usted debe Comer rico Por supuesto Usted debe Comprar O vender carros En donde Sea una consignataria Que tenga tradición Y que de verdad Le responda No esa que son de garaje Que ponen aviso En los periódicos Y usted ni sabe Queda loco Usted va a comprar Un carro nuevo O usado O va a vender el suyo Pues allí en Taxi Taxi Por supuesto Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Comprele A Santander Es que es fabricante Además Aquí en Ford Plus Distribuye cascos Al por mayor Para todas las regiones Del Magdalena Medio La zona oriental De Colombia Y la costa atlántica Usted porque no compra Cascos en Ford Plus Son más baratos Cascos de 25 mil pesos Accesorios para moto Para motociclista Los guantes Los chalecos Todo Y las chaquetas De protección En Ford Plus Me gusta Esta si tengo que abonarse La alcalde de Bucaramanga Debo reconocer Que está haciendo Una cosa buena Se le paró en la caña Con los concejales A los constructores ¿Por qué? Porque aquí los constructores Querían en un barranco Hacer un edificio Sin zonas verdes Sin ningún tipo de seguridad Y apartamentos Que parecían cajetillas De cigarrillos Latas de sardinas Apartamentos De 40 metros cuadrados Por Dios Eso es inhumano Y bien caros Que cobraban Los desgraciados A los constructores Y fuera de eso Querían urbanizar Los cerros orientales Nada En el plan de ordenamiento Territorial Se le pone la carta De navegación Para que de aquí A no sé cuántos años No puedan Nadie Ningún constructor Salir Y le dan Mínimas normas De construcción Bien Importantes medidas Respecto al ecosistema Infraestructura Espacio público Y urbanismo Quedaron aprobadas En el nuevo plan De ordenamiento Territorial Por eso Los constructores Van a garantizarnos Obligaciones urbanísticas Para poder desarrollar Corredores Lileanes Parques Que no sigamos Construyendo Como cajetillas De fósforos Una sobre otra Sino que le garanticemos Proporcionalmente El espacio público Y de esa forma Le demos más calidad De vida A los ciudadanos 478 artículos Conforman el documento En el que quedaron Estipuladas Las reglas de juego Para la organización Adecuada De la capital Santanderiana Poder legalizar Los barrios De nuestra ciudad Los proyectos De renovación urbana Para la clase media En Bucaramanga Estos son los temas Que han quedado aprobados En el nuevo plan De ordenamiento Territorial Para la modificación Del POT En segunda generación Fue necesaria La participación Del gobierno local La Procuraduría Algunos concejales Autoridades ambientales Y los gremios Bueno El primer mandatario De Bucaramanga También se refirió Al tema De la valorización Y a las inquietudes Que han hecho En las últimas horas Algunos ciudadanos Que se han acercado A reclamar El descuento Por este pago Pues ellos dicen Que no se les ha hecho De manera inmediata Pero el alcalde De Bucaramanga Ha sido enfático En que esto es un trámite Que demora Como todo en el sector público Y que en aproximadamente Un mes Se les entregaría Este dinero A los ciudadanos Lo importante Es que se les va a devolver El mayor valor pago El procedimiento Administrativo Pues necesariamente Tienen que filtrar Que es el propietario Que es la persona Que pagó Una vez hecho esto Es piden la resolución Y se elabora El cheque correspondiente ¿Será que sí? El recalde lo dice Tan facilito Pero vaya un ciudadano Y como le maman gallo Mejor vayamos A comer riquísimo Junto a como Ultrasante Cañaveral Está Carbón y leña Coma rápido Las comidas rápidas Deliciosas de noche Y los de día Todo rico Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Somos el Club Motosport Bucaramanga Te invitamos A que nos acompañes A rodar Un club que no tiene Límite Ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos Aquí en la plazoleta Del Hotel Chicamocha Los miércoles A las 8 de la noche Las inscripciones Son gratuitas Te invitamos Únete a nosotros Por eso Hay que ir al Club Motosport Y usted quiere comer rico ¿Quiere aceptar este reto? El reto Megapizza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta El Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Bien Ya casi nos despedimos Ya nos despedimos Pero antes quiero presentar Un saludo motero En Campo Hermoso Para Wilmer Danilo Clavijo Que junto con su esposa Y sus vecinos Dice que ven impacto El defensor de los motociclistas También saludo motero Para el doctor Julio Miranda El médico de San Juan El médico de San Juan de Colón Y para la morenaza De la droguería La doctora Belkis Betancur Saludos motero Nos vemos mañana Dios me lo bendiga Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video